El pasado 23 de noviembre del año pasado, no vale la redundancia, y celebramos una segunda audiencia pública en el marco del 25 de noviembre, el día de la erradicación de la violencia de género, específicamente con la temática del aborto, en esta idea de poder trabajar la temática y ver qué opinaba la comunidad al respecto en este tema, y tuvimos muy buenos resultados. Fueron resultados donde hubieron más de 27 oradores, oradores de todos los ámbitos, organizaciones, funcionarios, donde cada uno dio su opinión al respecto sobre el aborto, y eso hoy se ve reflejado en el documento trabajado mediante la subcomisión de género, que es la que organizó y llevó adelante la audiencia pública, y hoy vamos a entregarles esos documentos a los oradores, como así también a partir del día de mañana estará en la página web oficial de la asociación de abogados para que todos puedan acceder. Bien, ¿cuáles han sido los principales fundamentos, las principales lecturas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en vísperas de un gran debate que tiene que ver también con el tema aborto? Bueno, realmente fue una pegada, diciéndolo sencillo, para la gente adelantarnos a una temática que no sabíamos que se iba a abordar tan profundamente que iba a ser un tema de agenda social, hoy puesto por el Poder Ejecutivo y tratado por el Legislativo, a nivel nacional. Sí creemos que realmente va a servir este documento para poder ver la visión de lo que pasa en Tandil, obviamente que se refleja mucho y es igual en otras zonas y en otras regiones, la opinión está muy dividida, pero se prioriza y gana la opinión de regular la intervención, la intervención e interrupción del embarazo libre, seguro y gratuito. Esto quiere decir que cuando uno regula puede controlar, es lo que se está viendo hoy que la sociedad quiere que se haga, que se regule una cuestión, un tema específicamente, que no sea solamente un debate, sino que sea un debate de fondo con un fin y un resultado positivo que es la regulación del mismo. Gastón, ¿quiénes van a estar disertando hoy esta tarde? La vimos a Mariana Sábal también que está colaborando con esto. Bueno, hoy es la presentación del documento y se va a entregar a todos los oradores el documento, va a ser muy breve, María es la coordinadora de la subcomisión de género, realmente tenemos el orgullo de tenerla trabajando con nosotros como abogada de la asociación, pero también vamos a estar todos debatiendo sobre la temática, va a ser muy cortito, pero principalmente vamos a ver cómo apuntamos en el 2018 a tratar esta temática y a seguir trabajando el próximo tema que veremos cuál es que todavía no tenemos definido para una tercera audiencia pública.